La Unión Europea amenazó con imponer aranceles de hasta 25% a una serie de productos icónicos exportados por Estados Unidos en caso de que el país confirme un nuevo impuesto a las importaciones globales de acero y de aluminio. La lista de bienes visados todavía en negociación entre los gobiernos europeos incluye productos industriales como pantarones Levi's y motocicletas Harley-Davidson y agrícolas como maíz, cacahuates y naranjas, confirmó la comisaria europea de comercio Cecilia Malmström. La medida no se adoptará hasta que la Casa Blanca confirme los aranceles al acero y al aluminio, explicó la comisaria en rueda de prensa. En caso de que no se cumpla esa expectativa, Bruselas también cuestionará ante la OMC la legalidad de los aranceles estadounidenses que el presidente Trump justifica por la necesidad de proteger la seguridad nacional. El caso en la OMC podría tardar años, pero daría a la mancomunidad el derecho de responder con medidas similares para reequilibrar las relaciones comerciales bilaterales en caso de que la acción de Washington sea considerada una medida proteccionista. Con información de Marcia Bitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.